nuevo encontronazo entre bolívar y quintero por posible sucesor de gustavo petro la gente no quiere herederos de nadie esto se dijeron ha pasado un poco más de un año desde que gustavo petro ganó las elecciones y se convirtió el nuevo presidente de colombia pero el petrismo ya está pensando en lo que será el próximo periodo presidencial y tiene la mira puesta en 2026 año en el que se conocerá el sucesor del líder del pacto histórico incluso el mismo jefe de estado ya ha hablado en repetidas oportunidades acerca de este tema desatando polémicas por advertencias que ha hecho sin siquiera terminar su mandato y pese a las críticas que ha tenido su gobierno por salidas en falso y pocas respuestas para solucionar ciertas problemáticas que se presentan en distintas partes de colombia de hecho el pasado jueves 21 de diciembre el presidente lanzó una dura advertencia de cara a lo que será el cambio de su administración en un evento en ibagué tolima el mandatario colombiano lanzó una renga el pueblo no se rinde carajo al afirmar que no llegará un gobierno de ultra derecha a borrar todo lo que ha hecho su administración el pueblo tiene que correr en este momento a la historia nosotros no vamos a chuzar a nadie no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel no lo vamos a perseguir pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de colombia y es el momento es irreversible no que va a venir un gobierno de ultra derecha a borrar todo lo que ha hecho petro en el gobierno mamola mamola el pueblo no se rinde carajo sostuvo las palabras de petro no han pasado desapercibidas en distintos sectores políticos y sociales ya que han generado un nuevo debate de relación a lo que quiso decir el presidente por supuesto el petrismo no iba a ser la sección dos pesos pesados del pacto histórico se refirieron a lo que será el próximo periodo presidencial y se desató una nueva pelea el ex senador gustavo bolívar habló de quién debe heredar los votos del actual jefe de estado para las siguientes elecciones resaltando la necesidad de que haya una consulta pero dejando en claro que una de sus opciones preferidas es carolina corcho una de las ex ministras más polémicas del actual gobierno el mensaje que publicó en su cuenta x el excandidato a la alcaldía de bogotá aseguró que ella ha hecho más que otros integrantes del movimiento haciendo referencia a anil quintero y rey barreras los votos de petro para 2026 debe heredar alguien honesto y capaz que nunca haya traicionado sus ideales aunque debe haber consulta carolina corcho es una mujer con muchos más méritos en el petrismo que quintero roy caicedo o claudia si se vuelve a camuflar falta mucho escribió las palabras del ex congresista no cayeron muy bien en el interior del petrismo por lo que el ex alcalde de medellín no dudó en responder con un fuerte mensaje quintero le precisó a bolívar que los ciudadanos no buscan herederos de nadie y que el principal objetivo es recuperar a colombia para la gente en ese sentido el ex bandatario señaló que para ello se debe lograr que cambien diferentes aspectos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas que las mafias no maten y se roben la plata de la gente que la tecnología las vías y el conocimiento desaten el potencial dormido de nuestra colombia que los niños tengan computador que el campesino internet y vías no importa alrededor de quién lo que importa es que pase dijo de esta forma petrismo ya empieza a tener sus primeros roces de cara a lo que serán las elecciones presidenciales de 2026 pero deberán tener presente que en estos comicios tendrá gran relevancia como la termine de ir a la actual administración del presidente pedro